En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque no vas a entender Al final es que perdimos cuantos años la lloré Pero eso se terminó, porque no vas a ganar Al final con lo de azúcar la volvió a ganar, papá Muchachos, ahora no olvido incluso Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego, en el cielo no podemos ver Con Don Diego y con la total Al estando no a Leonel En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque no vas a entender Al final es que perdimos cuantos años la lloré Pero eso se terminó, porque no el van a ganar Al final con lo de azúcar la volvió a ganar, papá Muchachos, ahora no olvido incluso Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego, en el cielo no podemos ver Con Don Diego y con la total Al estando no a Leonel Con Don Diego y con la total Doming DJ